Por el aire que respiramos, por la salud que tenemos, agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos que han llegado, que han salido de sus hogares, de sus casas, para venir, para adorar a ti la belleza de tu santidad, en espíritu y en el verdad. Bendice el Señor, nuestro culto en esta mañana. Clamamos por la mamá de nuestra hermana Alejandro, sabemos que tú tienes el poder para hacer un milagre en la vida de ella, así como has hecho en la vida de nuestro hermano Oscar, Señor. Lo levantó, Señor, lo sacó de aquí en el hospital, hizo un milagro, Señor. A los ojos humanos no había salida, mas a tus ojos, Señor, nuestro hermano, ha levantado y ha salido de aquí en el hospital. De la misma manera, Señor, que has sobrado en la vida, Señor, de nuestro hermano, sabemos que tú puedes sobrar en la vida, Señor, de la mamá de nuestro hermano Alejandro y como muchos otros que están enfermos, Señor, que están debilitados en una cama, en un hospital. Ten misericordia, Señor, a las familias que oran y que interceden por sus familiares. Clamamos también, Señor, continúa con tus manos poderosas para guardar a estos hermanos pastores que están rumbo al Perú, guardando, Señor, protegiendo, librando de todos los males, de todos los peligros. Reciba nuestras alabanzas en hasta mañana, reciba nuestro culto racional y habla con nosotros a través de su palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso en este momento. Sabemos que está un poco frío, mas cuando cantamos, alabamos al Señor, las cuerdas vocales van aqueciendo y va aqueciendo el cuerpo. No se dice muy bien así, pero vamos a cantar con voz alto. Pásenla, amén. Amén. Hermano, saludos por la palabra del Señor, amén. Amén. ¿Cuántos tienen frío? Amén. ¿Tienen frío? Vamos a traer calor alabando a nuestro Dios. Saludos hermanos que estás en costado, dígale bienvenido a la casa del Señor. Vamos a alabar juntos y exaltar el nombre del Padre. Dios, que es nuestro Dios, que nosotros podemos adorar, alabar y exaltar su salto y bendito nombre. Alabemos a nuestro Dios, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a dar con nuestras palmas. Así que amamos Señor, que eres un Dios vivo. Cantamos a ti Padre. Amén. 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 El Dios, que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que ahora en los ventos se obedece Una palabra es suficiente para los muertos que matan Nadie es como él, todo daño sol Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano Darte misericordia y poder para salvar Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso, Redentor y Rey, te adoramos El Dios que recedió desde su trono para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa en gran presión Jesús, exaltado sobre todo Hombre sobre todo, nombre Solo en él hay salvación Nadie es como él, oh gran Dios Glorioso, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso, glorioso y soberano Glorioso, redentor y rey, te adoramos Si señor, te adoramos Padre, las cosas se pertenecen Todas las cosas dan gloria a tu nombre, señor Padre, las cosas se pertenecen 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 Como Él es Él y para Él Tú eres el Dios que adoramos Todopoderoso y soberano Hay de ti ser y mi gloria Y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Que te roto la muerte y el pecado Glorioso, redentor Y re, te adoramos Te adoramos, Señor Exaltamos, Señor, tu nombre A ti se hará la gloria, Señor A ti se hará el poder A ti se hará toda la autoridad, Señor Y nosotros cantamos Te alabamos, Señor Y decimos, Padre Eterno Que tú nos has salvado Para que nosotros podamos alabarte Bendecir Glorificar tu santo y bendito nombre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vete con poder Tu nombre y no lo verás Cadenas romperá Y todos se adorarán Que como el Señor Dios cuente El Dios de León León de Judá Entiende el poder Para liberar Todos se postrarán ¡Gracias por ver! Él es el Cordero Cordero inmolado Su sangre en la cruz Borró mi pecado Todos se postrarán Ante el Cordero y el León Todos se postrarán Ante él ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todos se postrarán Ante el Cordero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Abrir las vueltas Soy Al Rey de Reyes Sí, Señor El Dios de salvación Y va a darnos libertad Bien como el Señor Dios cuente Él es el León León de Judá Él tiene el poder Para liberar Todos se postrarán Ante él Él es el Cordero Cordero inmolado Su sangre en la cruz Colombia y pecados Todos se postrarán Ante el Cordero y el León Todos se postrarán Ante él Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor? Dios fuerte ¿Quién como el Señor Dios suerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá, que tiene el poder para liberar a Dios que mostrará a Dios. Él es el cordero, cordero y morado, su sangre en la cruz, todo mi pecado. Él es el león, león de Judá, que tiene el poder para liberar a Dios que mostrará a Dios. Él es el león, león de Judá, que tiene el poder para liberar a Dios, que tiene el poder para liberar a Dios. Gracias. 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 porque Tú nos prometiste. Y Tú cumplirás, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y Tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te he dado Es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te he dado Es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te he dado Es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te sigo Es por eso que te sigo Es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te doy todo mi amor Te amamos, te amamos, te amamos Señor Amén, amén y amén Ríndale vueltas palmas al Señor Puedes sentarnos queridos hermanos Los adolescentes pueden subir A su salón